¿Qué es el patrimonio religioso que hay en Buenos Aires? ¿Qué es el patrimonio religioso que hay en Buenos Aires? Pero hoy día, la gente común, no digo ustedes que son un público calificado, pero la gente común que entra a una iglesia no sabe para qué están las cosas, es muy difícil explicarle historia de los estilos. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco de ejercicio de recordar algunos aspectos, ¿no? Vamos a recorrer distintos cultos, dijimos que no con un afán proselitista. Yo me estaba acordando de un texto de Borges, Los Inmortales, donde hay un personaje, bueno, se descubre un viejo manuscrito de las memorias de un personaje que decide encontrar la ciudad de Los Inmortales hasta que lo encuentra. Y ahí el mismo, el personaje dice que ser inmortal es trivial, porque en realidad los animales, al no saber que van a morir, se sienten inmortales. Lo trágico es saberse mortal, ¿no? Y ahí es un desarrollo muy interesante sobre las grandes religiones monoteístas, que considera que se quedaron ancladas en su siglo I, cada uno se quedó nostálgico de ese siglo inicial, ¿no? Y las diferencias de las otras religiones de Oriente, en donde está la historia cíclica de la eterna repetición. Entonces, compara la tradición judio-cristiana, islámica, que es lineal, siempre nostálgico de ese siglo inicial, de ese mito de los orígenes, y las confronta con religiones de extremo oriente o de oriente mismo, donde es la eterna repetición. Interesante ese texto de Borges. Bueno, lo que queremos decir es que no vamos a hacer un curso de carácter proselitista, ni decir cuál es la mejor religión, cuál corriente del protestantismo, mejor o peor, sino simplemente describir para poder explicar la gran diversidad religiosa, artística y cultural que tiene nuestra ciudad y que tiene nuestro país. Que realmente es increíble. Como les dije, cuando terminemos este módulo y hagamos un recorrido por acá, por la zona, de donde está ese A, de donde estamos transmitiendo, por Plaza Italia, me acuerdo que el año pasado hicimos un recorrido de media mañana y recorrimos 12 templos distintos, una docena de cultos diferentes, ¿no? Bueno, entonces eso nos informa un poco de la diversidad. Para poder analizar bibliografía, por ejemplo, hay un texto de la Facultad de Ciencias Sociales que dirigió Fortunato Marimachi y Floreal Forni, con cierto sesgo anticlerical, católico, pero lo que tiene de importante la guía de la diversidad religiosa, se los recomiendo porque es un título fundamental para un curso de estas características, les va a dar una breve reseña de cada una de las corrientes del protestantismo, de las iglesias ortodoxas, de religiones de nuevas corrientes migratorias de Extremo Oriente, los post-protestantes, ese es el mérito que le encuentro a esta guía de la diversidad religiosa que está en dos tomos, así que yo siempre la recomiendo. Después, nuestro amigo Marcos Bancini, de la Dirección General de Cultos, que viene haciendo una obra magnífica, ¿no? Editó unas guías de lugares de culto, el gobierno de la ciudad, que tal vez las puedan conseguir en forma gratuita, ¿no? Porque son de distribución gratuita. Yo las suelo comprar porque me resulta más económico encontrar algún librero amigo que las venda a pocas platas y a poco dinero y ustedes las van a encontrar. También está el diario Clarín, que con la colaboración del CICOP y del Instituto de Arte Americano han sacado distintos libros. Por ejemplo, Nani Aria Zincolá dirigió este tomo, esta colección, que hay un tomo dirigido exclusivamente al patrimonio religioso, que ustedes lo pueden encontrar por poco dinero por la avenida Corrientes, para no quedarse con el lugar común, que es Googlear o Wikipedia, que es muy útil, ¿no? Para salir del paso. Pero hay mucha más bibliografía de gran interés en nuestro país. Marcos Bancini también editó un libro, Personalidades Religiosas de la Ciudad de Buenos Aires, que es también interesante para conocer el movimiento que hubo en Argentina, ¿no? En otra época, aquí, década del 30, imagínense, había un gran fervor religioso, que después lentamente fue entrando en un crepúsculo, y hoy día es el resurgir de religiones, digamos, para nosotros exóticas, ¿no? Pero esto fue como en la época de la decadencia del Imperio Romano de Occidente, ya lo hemos dicho, cuando el Imperio Romano de Occidente empezó a declinar, la gente empezó a dudar, a renegar de sus religiones institucionales, y se puso de moda Oriente, y entre todas las religiones orientales, hubo una que prosperó más, que fue el cristianismo. Así que, bueno, es una historia que no es nueva, esto de confiar más en las fórmulas que vienen de otro lado que las propias. Pero, en nuestro caso, que vamos a estudiar la diversidad religiosa argentina, todas estas controversias también nos ayudan, nos estimulan, nos alimentan, ¿no? Por ejemplo, si tenemos tiempo, la última clase la vamos a dedicar a lo que son los cultos populares, ¿no? Cultos no reconocidos por la Iglesia Católica, iluminados que hay en los barrios, en los suburbios, en el interior del país, que también es un patrimonio muy rico desde el punto de vista antropológico, etnográfico, y también arquitectónico, en menor medida, porque es una arquitectura popular, pero también lo vamos a analizar. Está el diccionario folclórico argentino de Félix Coluccio, ¿no? El profesor de geografía Félix Coluccio, que lo llegué a conocer, porque era compañero de mi padre en la docencia. Fíjense el volumen de este tomo, ¿no? Para que ustedes hagan una idea de lo que son los cultos populares, que Coluccio los estudió muy bien, fue uno de los pioneros. Hay mucho para hablar, ¿no? Después están textos más antiguos de Inbelón y de los iniciadores de la antropología argentina, que nos pueden ayudar mucho. Bueno, esto es la brevísima introducción antes de entrar a iglesias no cristianas, ¿no? Y en el siguiente video vamos a hacer una introducción a qué es lo que llamamos las iglesias cristianas no romanas. Gracias.